a las dos y a las dale Sonic, te toca bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Blender hoy, este resumen semanal de noticias Blenderas Blenderitas, donde hablamos que hay de nuevo en Blender, al principio está dividido en partes, en secciones, si es la primera vez que andas por acá, tenemos primero a ver, que hay de nuevo en Blender, hay un anuncio en la comunidad por ahí para iniciar, luego que hay de nuevo en Blender, algunas cosas esta semana no tantas, pero hay otras donde no nos alcanza el tiempo después, como entró con de todo que grande, a Endo recién no quería empezar porque pensé que él estaba streameando y digo, lo voy a pisar, y no, en realidad él me estaba esperando a mí y que yo arranque, así que gracias por la bienvenida, ahora sí bienvenidos y bienvenidas a todos los que, y las que están mirando Blender hoy les comentaba que este show está separado en parte no nos juntamos todas las, todos los lunes y a veces viernes, a veces miércoles la semana pasada estuvimos trabajando acá en conjunto estuvimos avanzando un proyecto personal pero los lunes lo que, gracias Jorge mira ese Sonic Boom gracias Che por el por el, la suscripción en lo que estuvimos trabajando la otra vez en un proyecto personal los lunes no, los lunes basta de chachalar los lunes hablamos primero de esa fatality los lunes hablamos primero que nada de que hay de nuevo en Blender esta semana hay cosas nuevas en Geometry Notes en compresión de archivos en Cycles X en un poco de todo en interfaz pero no tanto así que vamos a pasar un rato más hablando de la comunidad tenemos una un sitio web se llama blenderoy.com o de la página de la Blender Community donde ahí sí tenemos las respuestas en un momento que es interactivo que nos ponemos a a charlar a responder preguntas que nos da la comunidad acá hay dos threads quizás están medios como ah, este es de la semana pasada perdón, acá está preguntas con este hermoso arte de diáfora que es la ganadora del reto también si sos nuevo o nueva mirando el show todas las semanas tenemos un nuevo reto de arte donde la comunidad propone un tema y algún requisito quizás para limitarte en qué utilizar para hacer ese render esa imagen o videos también hay veces que se hacen animaciones y durante la semana se hacen pedazos de arte la ganadora de la semana anterior es diáfora y eso es lo que ilustra nuestra miniatura en YouTube así que feliz navidad Pablo ¿qué pasó acá? feliz pascua espero que la semana santa ah, porque empecé tarde a poder haber sido bueno, listo pueden dejar mensajes muy curiosos muy imaginativos como el de Juan G. Rodríguez acá hablando de Juan G. Rodríguez él es parte del módulo de render y vamos a hablar un poquito de la reunión que hubo en el módulo de render de blender así que sin más y sin menos vamos a primero que nada darle la bienvenida a toda la gente acá porque la verdad es un placer tenerlos es una cosa semanal se nos está haciendo cada vez más grande 31 suscriptores tengo acá un cartelito donde le hago la bienvenida a todos van a aparecer acá al costadito siempre pero bueno sin sin más chachas sin nada más vamos a arrancar hay dos anuncios de esta semana grandes primero que hubo un blog post que lo comenté en el directo que hicimos la semana pasada donde estuve trabajando blendeando hasta la noche fueron como tres horas de stream pero el blog post de esta semana en el code blog está buenísimo si querés saber qué va a ser del futuro de blender en geometry nodes el futuro de geometry nodes y el manejo de de nodos en general en el directo de la otra vez también comenté de que íbamos a iba a explicar un poquito cómo de qué se trata esto y ya como tenemos tiempo porque no hay tantas noticias blenderas de desarrollo vamos a verlo a ver primero que nada pasó la peluquería por ahí si pasó si si pasó acá estoy tratando de renovar de aparentar mi reducir mi edad y para eso qué mejor tener noticias blenderitas primero sos usuario o usuaria de blender geometry nodes este nuevo sistema de nodos a la hora de manejar geometría dentro de blender que se incorporó a blender 2.92 en la 2.93 hubo un par de mejoras y en la 3.0 va a cambiar bastante así que si lo estás utilizando no te preocupes es más fácil y si todavía no has utilizado geometry nodes y te pareció medio raro medio alien medio que era una cosa media rara y con muchos nodos es entendible teniéndose en cuenta los desarrolladores estuvieron reestructurando cómo va a funcionar y el resultado de esto es algo que se llama fields no tenés que saber bien qué significa no hace falta realmente el nuevo sistema está pensado para que haga más más cosas por vos quizás detrás de escena blender te ayude a asumir quizás ciertas cosas que si estás familiarizado con la forma de trabajar de shaders y de composición es prácticamente lo mismo a ver qué hay acá hay un Tom Rosendahl él es el creador de blender si no lo sabía él hizo blender hace 34 años 5 años 1994 ey perdón 26 que estoy agregándole años 26 años 34 tengo yo pero él empezó a hacer blenders 34 años por eso me acuerdo porque a su edad a mi edad él empezó a escribir blender en fin Tom acá está tratando tuvimos varias reuniones con Tom la semana pasada no la anterior porque se no se reunieron o sea viñó el desarrollador principal Jack Luke acá a Amsterdam a hacer parte de una par de reuniones una semana entera de reuniones acerca de esto ¿no? de de blender de Geometry Nose el futuro de los nodos porque como sabemos todo va a ser no todo pero muchas partes de blender van a ser nodales entonces que que mejor que reestructurar y repensar todo para que funcionen mejor unos con otros ¿no? y eso es eso es una de las cosas que tenía Geometry Nose que no era lo más intuitivo y que por ahí tenías que utilizar muchos nodos por ejemplo había sistemas de nodos que vos veías sistemas de nodos con Geometry Nose que tenían muchos nodos uno adelante del otro como encadenados porque para modificar cualquier atributo dentro de blender por ejemplo no sé querés modificar la posición de los vértices sí o sí tenés que sacar un nodo que tiene la geometría y la posición y todos los nodos donde vos querés modificar un atributo básicamente tenías que traer la geometría entera tenías que traer no podías simplemente decir bueno tengo esta geometría le quito la posición se la cambio y se la conecto de nuevo o ni siquiera se la quito asume a blender que hay una posición por ahí y se la coloco de nuevo como para agregarle un poco de ruido a la escena eso no no era tan directo era había que pensar un poquito más en el sistema anterior y ahora ya no fields es este nuevo sistema internamente utiliza esto que se llama fields pero para el usuario no hay que pensar en nada más que en como ya está familiarizado con el tema de shaders porque hay muchas asunciones de hecho vamos a ver el blog post primero que nada esto no viene de la no se hizo out of the blue afuera del azul que fea esa traducción pero no es que se ideó una vez y ya está sino que esto es una serie de propuestas que hizo la comunidad esta de hecho la de fields la propuso principalmente el desarrollador Jack Luke pero hubo otras otros sistemas propuestos entre ellos dos que se destacaron fue uno que se llama expandable geometry socket que era parecido a fields pero era más explícito cada vez que vos querías sacar un atributo de la geometría tenías que vos especificarlo como que si quiero un valor por ejemplo acá hay un thread igual esto no lo voy a explicar mucho porque estaría confundiendo porque no se va a utilizar pero básicamente por ejemplo de la geometría todos estos atributos corresponden a la geometría y bueno cuando vas avanzando en el árbol vos podías la idea era que vos podías decir bueno yo quiero un atributo de la geometría este el de mushroom por ejemplo el atributo flow map cualquiera de estos random que vos ya sabés hecho y vos tenías que explícitamente ir y expandirlo al final del día terminabas con haciendo muchísimos más clics al beneficio de es más legible o sea si a vos te dan un archivo desde cero nuevo y abrís esto es como se entiende es como ah bueno acá hay un atributo expuesto en este nodo entonces lo voy a seguir en la cadena es como más elegible por así decirlo mientras que en fields es todo un poco más funciona debajo del capot por así decirlo pero el beneficio que tiene es de que es mucho más rápido Blender asuma un montón de cosas por vos a ver que es lo que yo significo bueno lo que quiero decir bueno hay dos tipos de de flujos el de información el data y el de funciones estos dos ahora mismo funcionan en fields están combinados por así decirlo y para el usuario es como algo transparente o sea vos lo ves y decís bueno acá está la geometría acá están las funciones los atributos los puedo calcular sin necesidad de la geometría entonces los como como sacar un atributo trabajarlo ahí modificarlo multiplicar agregar cambiar la posición mezclarlo con otros otros atributos y después ponérselo a la geometría entonces hay una una diferencia más visual entre lo que es la geometría decir bueno esta es mi malla y esta es estos son los atributos al final del día es más más flexible pero hay una algo que se llama un callback que es invisible para el usuario y que blender lo hace por debajo que por ahí ton estaba medio en contra de esto porque esto es invisible o sea yo estoy modificando unos valores acá o acá por ejemplo que en realidad están cambiando algo allá atrás si no nos entiende no importa hay un video de ejemplo que lo muestra esto funcionando que es mucho más entendible la demo por ejemplo que se hizo que se utilizó acá ya quizás era media confusa desde el inicio porque está utilizando un nuevo nodo que se llama extrude que es más tirando para el lado de modelado paramétrico esto de modelado procedural es uno de los objetivos que tiene este nuevo sistema de nodos para facilitar ese tipo de modelado porque ahora mismo geometry notes no te permite generar no es muy flexible a la hora de modelar de forma paramétrica o procedural y con esto sí es por eso que se tomaron una pausa y decir bueno vamos a reestructurar todo a ver en este ejemplo el acá Simon el artista del estudio simplemente hace un extrude dos veces un nodo para extruir muy bien el otro nodo para extruir otra vez entonces hace un extrude que es esta parte grande es una de las caras básicamente hacia afuera ahí le agrega otro lo duplica que hace desde las mismas caras también hacia afuera es como para poner un ejemplo de de extrude dos veces ahora cuando vos extruís algo tenés una cara y la extruís hacia afuera tenés como resultado nueva geometría tenés la geometría que sale hacia delante de la cara inicial que vos generaste que vos extruiste y a la vez tenés nuevas caras que se hicieron alrededor de esta cara nueva que la une con la cara original con la geometría original eso son dos nuevos atributos anónimos se les llama unos atributos fantasma que están ahí volando en el aire que se generan automáticamente en el nuevo en este nodo y estos son los famosos también para así decirlo fields es parte del sistema de fields son atributos anónimos que no van a estar expuestos en ningún lugar en el spreadsheet por ejemplo no están expuestos no se calculan hasta que vos los calculas pero están ahí y eso es lo bueno por ejemplo ahora en este ejemplo después de extruirlo dos veces le agrega un point distribute para distribuir partículas puntos y luego lo une a la geometría original así tenemos la malla original y los puntitos ahora creo que le falta geometría así que le va a agregar un math para multiplicarle más la no geometría sino le falta densidad para que el valor de densidad sea más alto y bueno acá simplemente le subo el valor para tener más puntitos esto es simplemente visual pero miren la magia ahora este nuevo atributo que se generó acá de top faces o sea las caras por top de arriba del extrude lo conectas al multiply y tenés las nuevas caras que se generaron del extrude pero utilizándola como densidad o los side faces las caras de los costados utilizadas para la densidad y esto está buenísimo porque en cualquier momento podés agarrar la geometría anterior o sea la primera y conectarla a una geometría más tarde o sea la flexibilidad que tenés acá es algo que primero no teníamos y otra que es súper intuitivo o sea esto es legible o no esto es como harías un shader que agarrás una una máscara al principio de los nodos y la combinas con una máscara al final bueno tal cual eso mismo y no tenés que tener en el sistema actual de nodos de blender tenés que tener una lista de una cadena de de nodos que es re molesto a ver abro blender si tarda mucho porque estoy utilizando windows pero bueno vamos ya que estamos acá por ejemplo esto de acá mismo de que el hecho de que pueda sacar atributos flotando de acá está buenísimo en este este es el blender actual el que no podemos todavía hacer eso y si yo quiero randomizar algo por ejemplo la posición de los atributos tengo que sí o sí conectar la geometría y luego el atributo y el atributo acá tengo que tomar la posición por ejemplo y ahí sí si yo por ejemplo tuviese esto ah y eso es un vector tengo que elegir el vector y acá mismo estoy dándole un valor aleatorio a cada uno de los puntos pero ¿por qué tengo que tener la geometría? si yo lo que quiero es modificar la posición si yo quiero utilizar este atributo no lo puedo sacar de acá y eso es algo que la gente se quejaba mucho es una limitación que fue diseñada así como para que no hacer mucho despelote mucho quilombo con la malla pero está mostrando su debilidad y bueno y acá no la tenemos acá simplemente miren el nodo de point distribute también te saca la rotación la normal y el id o sea el index de cada uno de los de las partículas está buenísimo este juan jose dice geometry notes 2 exactamente esto es una es una decisión muy acertada de la blender foundation la blender porque significa dar pasos atrás no completamente pero en parte a ¿cuánto? 8 9 meses de desarrollo o sea todo lo que se vino haciendo hasta ahora no fue tirado al tacho porque fue una buena prueba pero es un gran cambio o sea ahora el equipo de desarrollo y la comunidad va a tener que pasar un buen tiempo actualizando los nodos uno por uno para que utilice este nuevo sistema pero va a valer la pena porque no todo el mundo hace este tipo de movimientos tan riesgosos una vez que ya tenés todo un desarrollo hecho hay gente que ha hecho bueno hay gente que está vendiendo ya nodos sistemas de nodos para hacer cosas y tal y si bien va a haber una capa de compatibilidad con los nodos viejos no es el objetivo o sea si hay una capa de compatibilidad y se tiene que perder porque por X razón que es muy difícil no creo que se pierda pero si se tiene que perder se va a perder porque es Blender 3.0 y vale la pena vale la pena porque como ven es súper legible ahora muestro un poquito más perdonen si estoy blableando mucho con esto pero me apasiona esto de de que el desarrollo vaya así tan tan transparente ¿no? de que se vayan tomando decisiones esto no es solamente los desarrolladores que lo pensaron sino también la comunidad que dio feedback así que tus comentarios tus back reports tus videos en YouTube en todo ayudan un montón bueno me tomé le había puesto agua y recién me lo tomé top 3 mates más frío del mundo que exacto tal cual a ver Flying Arepa dice a repensar la interfaz muy buen punto de hecho acá en los en el blog post comentamos de que hay un prototipo de esto de hecho si vos bajas a la última parte del blog post pusimos un link a la experimental build y un archivo que yo me va que yo me hice hice la dona chicos hice la dona de NANI soy soy un un del del guru army porque hice la dona nunca había hecho la dona y la hice pero con el nuevo sistema de fields de geometry nodes y si quieren les muestro como lo hice acá pero sí a ver Team Donut bueno les comento rápidamente vendido que vendido loco no como que vendido hice la dona bueno a ver después me tomo cuanto hace que uso blender desde el 2002 19 años me costo hacer la dona a ver en el les comento rapidito como está este archivo porque se lo pueden descargar de nuevo en el link del blog post está y a la vez está en la versión de blender con la que lo pueden utilizar en el les comento como está hecho esto básicamente es una donut o sea es un obvio es un torus una de esas mallas que ya son forma de donut podría haber utilizado yo una curva una primitiva de circle circle curve hay un nodo para eso o sea no me haría falta incluso podría haber empezado desde un desde cero vértices porque geometry notes te permite pero bueno para no hacer el dibujo muy grande agregue un shift a torus y agregue esto bueno lo que hice fue primero extruir primero tomé la normal eso está buenísimo hay un nodo que te deja acceder a la normal la dirección de las caras hay otro nodo que te permite acceder a la posición de los vértices y lo bueno es de que bueno lo bueno y lo mágico de este sistema de fields es de que si vos no le especificas que es la posición de los vértices pero lo conectas a algo que tiene que ver con la posición blender sabe mira acá te muestro esto de acá es una ah pero que boludo podría bajarme el punto no 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 tanto no podría bajarme el punto blend y eso porque esto lo hice en el laburo no lo tengo acá pero se los explico tomas la geometría del torus la extruí hacia arriba y como hago eso bueno tomé la normal le separé x, y, y, z y le tomé acá no se ve pero es z o sea hacia arriba todo lo que apunta hacia arriba como la selección del extrude me dio como resultado esta donut pero solamente la parte de arriba ¿no? extruyéndola hacia arriba luego le agregué un poquito de subdivisión para que se para tener más geometría luego le moví los puntos o sea básicamente trasladar los puntitos a los vértices y eso lo hice solamente a la parte de arriba del extrude o sea el top faces del extrude y lo utilicé como selección para mover ¿cuánto lo voy a mover? random ¿y cómo hice ese random? otra magia del sistema de nodos de este nuevo sistema de nodos de fields es de que si utilizo una textura noise texture la multipliqué ahí un poquito solamente en z como para que tenga para que se mueva solamente en ese eje y lo utilicé como translation y esto es lo mágico de que Blender de alguna forma anda a saber cómo sabe de que porque lo conecté al translation esta textura de ruido de noise de clouds afecta la posición de los vértices está re bueno porque como les comenté acá tendría yo que sacar o sea tendría primero que agarrar una textura agarrar sampliar una textura de ruido ¿no? porque no tenemos acá textura todavía sampliar la textura de ruido tomarla colocársela a la posición o sea un attribute fill por ejemplo conectarla con un quilombo un quilombo mientras que acá me siento haciendo shader dice Juan exacto nunca mejor dicho esto es como hacer shaders luego le asigné un material porque quería ponerle el material este rosado el frost ahí arriba y para eso lo que hice fue asignárselo a la selección de los vértices de arriba y del costado que son el resultado del extrude entonces al extrude saque estos dos add listo ¿qué más? a la parte de arriba le quería poner las sprinkles ¿cómo se lo pongo? bueno agarro el top las caras de arriba top faces lo conecto al multiply para aumentar el valor ¿no? porque si no no me da tantas caras había solamente no sé ¿cuántas hay acá? o sea 100 caras y yo quería tener más bueno por eso lo estoy multiplicando y luego le distribuí unos puntos que voy a instanciar una una un cilindrito que también no lo puedo utilizar como geometry pero hay un parche para que puedas instanciar geometría en vez de objetos o colecciones en este caso no está entonces no está implementado todavía así que estoy utilizando un objeto que hice aparte que es un cilindro pequeñito que son estos pequeñitos y lo quería random la rotación de los sprinkles los quería random entonces ¿qué hice? fue tomar el de id que me da el point distribute o sea el número índice el index de cada uno de los puntos o sea es diferente por cada nuevo puntito lo randomicé random float entre menos 10 y 10 pero podría ser cualquier cosa hice el efecto de la rotación que en realidad la rotación es un vector que tiene tres valores pero como no me importa no estoy haciéndolo muy preciso le mandé esto y funciona y se queda ahí así que pero si hay algunos que salen apuntando por ahí tendría que hacer un separate o combine x, y, z para solamente afectar uno de los tres valores y conectarlo a la rotación porque esto es un valor flotante y esto es un vector de tres un array pero bueno en general lo conecté de nuevo acá yo en geometry y tengo una donut hecha 100% en geometry notes anda a buscarla Andrés a ver que más me re emocioné contando esto pero bueno fue divertido además este blog post pasó varias manos pasó lo leyeron todos los denodos lo corregimos otra vez con Dalai vino a la oficina lo vimos juntos lo reescribimos yo hice esta demo antes de así medio improvisada antes de ir a comer y la puso en el chat que tenemos interno y a Tom le gustó y a todos le dice que bueno que lo estás usando lo bueno es de que en el estudio perdón que estoy yendo por las ramas pero en el estudio hay un artista que se llama Simon Thomas que si vieron sus trabajos es Nodvember que es una bestia de las cosas que hace de las cosas que hace de nada increíble de que hace cualquier cosa con nodos él hace todo todo esto encima es antes de Geometry Nodes todo esto lo hizo él solamente con nodos bueno él es demasiado inteligente para Geometry Nodes entonces está re bueno tenerlo en el equipo pero mirá las cosas eso son eso es bump o sea es displacement con es una textura lo que hace esto está re loco o sea esto es una challenge que se hace todos los años en noviembre de hacer solamente con nodos y shaders solo con shaders ni siquiera Geometry Nodes no existía cuando esto salió hacer shaders y modelos basados en un tema y bueno hicieron esto él está él es parte del trabaja acá en Amsterdam en el estudio y él es parte del grupo de Geometry Nodes él está involucrado da mucho feedback y todo pero es demasiado inteligente para Geometry Nodes y está bueno buscar su polo opuesto de alguien que no sea tan inteligente para a ver si se entiende este sistema por así decirlo alguien un poco más challenged mentally challenged y ese soy yo señoras y señores así que cuando mostré esto en el chat todo el mundo dice ah mirá Pablito lo supo usar y esto lo dice sin tutoriales así que ahí como que se convenció y dice bueno está bien si Pablo lo puede utilizar entonces no dijo eso pero casi es como que es entendible y si uno lo lee esto y es es fácil de leer cuando ya más o menos tenés una idea pero bueno a ver voy a leer un toque el chat porque creo que me refui de acá Geometry Nodes X si es verdad vendido le falta el point volume distribute para cuando todavía no ahora hay que reescribir todo la pregunta es por el cambio van a desaparecer algunos de los nodos que hay hasta ahora si creo que el attribute randomize incluso hay otras formas de hacerlo ahora entonces hay algunos nodos que por ahí ya no tienen tanto sentido pero se busca el feedback de la gente de la comunidad primero que nada se sabe si va a tener un point volume distribute ahora solo puedo hacer duplicando la malla si bueno eso es lo que comenté recién pero más adelante todo esto ya está en el 3.0 beta no 3.0 es alfa ni siquiera es beta hay una gran diferencia ¿cuál es? la diferencia es de que beta no va a tener cosas nuevas grandes sino que solamente arreglos en la versión alfa pueden cambiar las cosas de un día para el otro como está cambiando ahora y va a cambiar con Geometry Nodes entonces alfa es mucho menos estable y no es bueno para hacer documentación tutoriales por ejemplo o addons y todo eso los addons y documentación es mejor hacerlo con una versión beta del software tanto blender como otros programas porque va a estar un poco más estable todo pero bueno a ver Pablo representa al hombre promedio y más o menos no sé si promedio o bajo porque yo sigo las noticias de acá pero tampoco que las comento con ustedes che a ver bueno ¿cuándo aterrizará esto en master? no no esto es cuando cuando esté listo señor cuando esté listo es más artístico dice Norman si es verdad es mucho más artístico es una buena forma de referirlo bueno tienes que hacer el tutorial antes de que lo haga Andrés no pobre le estaría lo tengo que hacer con un seudónimo con otro nombre y sin mostrar mi cara y sin hablar para hacerlo escondido porque si no queda robotón si lo hago yo a ver está bueno que la 3.0 va a marcar una diferencia en desarrollo sí montón y performance un montón en performance pero bueno Raulito dice no me puedo loguear en Blenderoy con Facebook es verdad Facebook nos cerró nos canceló la app el backend hay que revivirlo de alguna forma Francesco estaba tomándose unos días así que no sé si lo va a poder hacer ahora pero si no de momento te recomiendo igual que te loguees con el Blender ID ese siempre va a funcionar y el de Facebook no tanto porque hay que un tema de desarrollo hay que hacer una app en Facebook y tal bueno che me refui por las ramas vamos a hablar rápidamente si rápidamente son las 8 todavía ni siquiera empecé a contar las cosas nuevas en Blender igual no hay muchas pero otra cosa para comentar es de que esta semana y acá me podrás comentar me podrás ayudar Bones Studio de que hubo una reunión de un meeting del equipo del módulo de Render quien estuvo en esa meeting esta semana estuvo de Blender o sea del equipo de Blender estuvo Brecht Kevin y William que es uno de los nuevos hires nuevas personas que está trabajando en el motor de Render AMD y Facebook estuvo ahí que hace Facebook loco arreglame el login no estés arreglando Psycho no bueno si mejor si hay varias noticias de todo hay Cycles X sigue el desarrollo se está trabajando en Tile Rendering pero como pero más que nada para salvar memoria entonces los tiles van a ser mucho más grandes no van a ser tiles pequeñitos y eso estaba trabajando hoy Sergey en vivo y en directo en el canal de Blender Development Developers en YouTube estaba transmitiendo en vivo no sé si lo vieron alguna vez pero Blender Developers transmiten en vivo hoy por ejemplo por ejemplo me salió medio bueno él es Sergey y transmite en vivo como codea o sea si quieren ver Hardcore no voy a decir la palabra Code Code Prone porque está buenísimo está buenísimo un montón de gente lo ve encima y es re loco es literal como se hace el software no hay más no hay desarrollo más transparente que este literal así que está buenísimo y estaba trabajando en eso y también en Resumable Rendering que es pausar los renders finalmente y escribirlo al disco luego hay un parche de Anisotropia Anisotropic SS que ya está de hecho en Blender AMD envió finalmente su código de forma privada todavía no está público pero sus código y drivers AMD está actualizando sus drivers por Blender para que funcione con Cycles X que groso eso está re bueno todavía no está no soporta Hardware Ray Tracing pero la performance parece prometedora comparada con CUDA con CUDA o sea HIP o HIP es una como una una especie de como un traductor de CUDA que es lo que utilizan las tarjetas de NVIDIA y que siempre vemos que Blender renderiza Cycles renderiza mucho más rápido con CUDA que con CPU porque utiliza saca un potencial de la de la tarjeta gráfica bueno HIP es una forma de hacer que las tarjetas de AMD utilicen CUDA prácticamente un traductor así que buenísimo che y y bueno y William el desarrollador este que se fue contratado hace poquito él va a ser el responsable del feedback y de todo eso así que está bueno que haya una persona que no sean los principales que esté dedicado a eso y por último ¿qué estuvo haciendo Facebook? estuvo a ver acá que comenta Bond Studio esa fue la semana pasada no pude estar el developer de Facebook está haciendo cosas muy interesantes como por ejemplo un parche para evitar copiar las geometrías la geometría de RACE por casos como Alembic Procedurals o sea es performance no es como no calcular ciertas cosas entonces ¿para qué lo utilizarán? para para Oculus seguro es performance buenísimo la cosa de que Facebook esté trabajando en performance de Cycles y lo estén subiendo al código lo compartan con Blender y bueno y que Kevin sigue trabajando en OpenSavDiv esperemos que eso se vuelva algo más tangible y por último siguen las discusiones acerca de USD Hydra MDL el de lo que está trabajando Nvidia USD MDL y MaterialX hay varios links acá para ver cómo está la discusión hay uno de esos incluso que está empezado por nuestro acá nuestro compañero Juan esto tiene relación el último si exactamente bueno listo che avanzo porque al final no conté nada de las cosas nuevas esto son noticias pero todavía no hay nada de esto concreto en Master lo único que hay es el tiles y el SS pero en una rama así que ni siquiera voy a pasarme directamente a ver las cosas nuevas de Blender hoy casi una hora más tarde como para variar a ver primero hay un nuevo soporte hay un nuevo sistema de compresión un formato de compresión un algoritmo de compresión librería si se quiere dentro de Blender que va a hacer de que sea más rápido principalmente más rápido y también mejor ¿qué pasa? Blender ya tiene un sistema de compresión cuando vos grabás un archivo un punto blend podés grabar acá podés activar la opción de comprimir y eso lo que va a hacer es comprimir a la hora de grabar el archivo para que pese menos y a la vez a la hora de abrir el archivo Blender lo va a descomprimir ¿cuáles son los beneficios? menos espacio en disco genial ¿cuáles son las desventajas? de que es más más lento porque cada vez que lo grabás tiene que tardar en comprimirlo cada vez que lo abrís tiene que tardar en descomprimirlo si utilizas un sistema de versionado en tu equipo si trabajas vos solo podés usar compres todo bien pero si trabajas con un con un equipo de que tiene su propio estudio y tiene su propio sistema de versionado de archivos sbvn o mercurial por ejemplo no es conveniente usar comprimirlo vos dentro de Blender porque estos sistemas de versionado ya tienen su propia compresión entonces está bueno pero no es para todo el mundo si estás trabajando en tu casa y utilizas Dropbox está todo bien creo que con Dropbox hasta incluso es mejor para no ahorrar tanto espacio no creo que Dropbox tenga su propio sistema de versionado interno que que entre conflicto con esto porque debe ser de binario en fin en el sistema se llama ZStandard ZStandard o ZSTD y nada es algo que ya está bastante standard en la industria es muy flexible se ha soportado en todos lados es literalmente no hay otro algoritmo que sea tan rápido y tan eficiente como esto aparentemente según acá nos aclara Lucas Stockner y que ventajas hay como dije de que es muchísimo mejor eficiente y tal y que sobre todo es multitreading entonces a la hora de grabar un archivo no va a tardar tanto como la compresión actual que tiene Blender buenísimo eso ya está solucionado a la hora de cargar un archivo todavía va a ser más lento que un archivo .blend sin comprimir porque el multitread no se puede aplicar de forma tan eficiente porque es imposible saber casi cuando cargas un archivo que viene antes y que viene después se podría trabajar en eso pero una de las cosas que dicen es que se podría implementar por ejemplo de cargar el archivo principal del punto blend sin multitread primero y luego todos los archivos que dependan de ese sí en multitread entonces había formas de por ahí acelerarlo pero ya el hecho de que grabar el archivo sea multitread está buenísimo más rápido y de que de momento no hay opciones de compresión las opciones que se hardcodearon son las como las parecidas a lo que necesitarías para tener un tamaño similar de archivos a lo que hay ahora pero a futuro se pueden exponer para la gente que que le guste toquetear los las settings de compresión y lo bueno es que una vez ya que está esta librería dentro del blender 3 de la mañana la subió este señor mirá un señor un pibe más joven que yo 97 no me digas que nació en el 97 tan joven era ya sé que es joven pero no sabía que es tan joven Lucas Stogner a las el sábado a las 3 y 15 de la mañana y este es el horario el mismo que él porque él está acá en Alemania creo en fin ves que la gente de blender trabaja a cualquier hora loco lo bueno es que este sistema de compresión se va a utilizar no solo dentro del salvado de archivos y el cargado sino que también en otras partes en caché por ejemplo el cache del sequencer o en no sé de físicas por ejemplo también se podría utilizar así que está buenísimo a ver bowstudio dice el tiempo pasa por todos consuélate pensando que tú eres más joven que yo eh sí pero creo que en cualquier momento te alcanzo eh pero bueno a ver claro nació en blender él nació en el 97 y en el 98 blender salía gratis publicado online en la web en 1998 el año del mundial con la canción de de blur a ver bueno otras noticias en otro ámbito financiero no financiero no pero en otro ámbito grispencilero hay una mejora a la hora de convertir tus objetos de mesh a grispencil de momento hasta antes de que agreguen esta opción cuando convertías un objeto de mesh a grispencil no te traía los vertex groups entonces todo el peso de los vértices no se trasladaba al grispencil ahora sí así que como verán es si tenés este tipo de pesos por ejemplo en tu mesh una vez que lo conviertas a grispencil voilà viene pintado y pasamos rápidamente a otra sección a otro ámbito de noticias en el apartado de geometry notes hay un nuevo nodo en el barrio pero es un nodo conocido ya por todo el mundo creo que todos en nuestra vida hemos utilizado un color mix porque es un nodo que yo creo que está dando vueltas desde 2.40 40 más o menos desde el 2006 7 porque es uno de los primeros que se agregó en composición luego en shaders y ahora en geometry notes bienvenido a la familia tarde pero seguro así que que más interfaz hay un poco bueno ahora tengo noticias sueltas porque no hay tantas me quedan 5 en la interfaz de usuario hay una mejora acá para los las les rigeadores de de blender alguna vez le pasó de que están weight pinteando pintando peso de vértices y no se ve un carajo les pasó seguramente les pasó es súper molesto qué pasa bueno pasa de que en en el pasado en las versiones 2.8 en adelante el gris el perdón el weight paint se convirtió en un overlay en una de estas opciones que nos aparecen acá arriba en en esta parte un overlay que lo activas lo desactivas está buenísimo porque vos en weight paint podés controlar la opacidad si tenés una textura abajo podés controlarlo para que se vea más o menos está buenísimo en teoría qué pasa este color se estaba multiplicando por encima del color debajo no en la teoría de color y tecnología no tecnología la teoría de color y el multiplicar es literalmente eso tenés un color que vale tenés color blanco o una textura que es gris 0.5 y le multiplicás este color azul que es también 0.5 bueno vas a tener un color más oscuro ¿no? ¿qué pasa? en este ejemplo por ejemplo esta señorita con el pelo pintado así negro o acá en la parte del ojo si esto lo intentabas ver en weight paint ibas a ver algo así ¿qué peso hay acá? anda a saber no hay forma de saber porque el color negro estaba el rojo o azul de los valores de weight paint estaba siendo multiplicado por encima de la textura negra ahora ya no ahora se va a ver básicamente lo que uno espera que es el color del peso a full así que gran mejora pequeño cambio pero una gran calidad de vida para la gente que hace rigging che rigging che a ver bueno siguiente mejora esto es performance no performance de ahora sino un cambio en la forma que blender dibuja las fuentes el de performance viene ahora en un momento pero de momento hay una opción en las preferencias menos que hace una semana qué opción es no sé si alguna vez se dieron cuenta pero en las preferencias de usuario en el apartado text style acá arriba había una opción que te permitía seleccionar el fitting o el calzado por así decirlo el kerning de las ni siquiera era el kerning era como la posición de los caracteres estaban con respecto al otro uno se veía mal y otro se veía bien básicamente el que se veía mal es por cuestiones de legacy de cuando blender tenía otra fuente incluso y estaba esa opción dando vueltas que no hacía mucho perjudicaba más de lo que ayudaba eso se quitó y ya no existe más pero esto es parte de un un refactor que se le está haciendo al dibujado en general de la del texto en blender y tal y de la mano de estos cambios viene un un una mejora en performance a la hora de mostrar miniaturas de fuentes en blender como por ejemplo esto es básicamente utilizando un poquito de cache y a la hora de no tener que calcular tanto el espaciado entre los caracteres ahora por ejemplo en el 102.93 cargar una carpeta llena de texturas de no sé 350 no texturas fuentes vistas previas de la fuente ahora mirá lo que me pregunta este desubicado de youtube si estoy mirando o no estoy mirando si señor estoy mirando estoy streameando perdón ahí está bueno caché papá dice guillermo exactamente bueno con el caché caché todo bien todo más que bien porque una un cálculo que tarda 20 segundos para mostrar esta vista previa ahora tarda medio segundo así que es casi instantáneo bienvenidos sean esas mejoras tostado tostaísimo bueno que más che a ver acá levante la mano cuánta gente utiliza UDIMS U D I M a ver que se agregó a blender hace un tiempo mucho industry standard pero alguien que lo esté utilizando acá dentro de blender todo el día acá levantó la mano a un estudio a ver bueno si alguna vez les pasó de que tenían el hay monito saltando de que había ciertos styles del UB del UDIM que no estaban presentes blender iba a fallar imperialmente por ejemplo si tenías una textura de un tile por ejemplo tenías uno por arriba otros por acá y te faltaban los que seguían te iba a aparecer todo en rosado que si tenés el personaje rosado todo bien pero en este caso estará bueno que ande y bueno ahora efectivamente anda a la hora de calcular los tiles simplemente los esquipea si no hay nada los esquipea y todo va a funcionar es un arreglo que viene hace muchísimo pendiente porque ya blender soportaba tener tiles sueltos básicamente le faltaba el soporte para cycles para para no no para no y si porque ese render es de y para esquipearlos los que no estén así que ahora básicamente udim soporta tilesets que no empiezan en 1001 1001 y listo con esto creo que llegamos al final hay una noticia que les va a cambiar la vida es que blender ahora pesa 700 kilobytes menos si no nada lo comenté porque es medio gracia hay una parte del código que estaba medio duplicada que en realidad 700 kilobytes de código es bastante pero está bueno que todavía se preocupen en quitarle peso a blender y pasando a otro orden de cuentas tenemos cycles ex mejoras en cycles ex primero que nada anisotropic random walk soft surface scattering mejoras para el tipo de soft surface scattering random walk y que se ve la piel más bonita básicamente ¿de dónde salía esto? esto es un paper que hizo la gente de un estudio indie en ¿dónde están estos? ¿dónde está? no es cupertina esos son Pixar office está en Emeryville ahí está Emeryville fuera de San Francisco pero es Emeryville bueno esta gente hizo un par de pelis una de juguetes una de autos la mejor sobre todo la 3 hicieron hacen papers está re bueno o sea desarrollan tecnologías y las liberan hay muchas cosas blender usd open sap un montón de cosas que tiene blender y muchos otros programas están sacadas de este equipo de desarrollo y yo creo que algún día si viene si viene alguien si ustedes de alguno de acá que están mirando se vuelve super mega billonaria billonaria y y agarra y dice a ver cuánto tenés blender fan 144.000 bueno toma billon un brasilian de plata yo creo que estaría re bueno de que blender si le sobra la plata algún día puede hacer este tipo de cosas de tener de financiar tecnología libre también no solamente el programa blender sino agarrar y pagarle a científicos científicas de researchers que hagan que pongan inventarse cosas hay cosas nuevas y liberarlo al mundo como hace la gente de pixar o de de otros de otros lados también estaría re bueno y sería una buena una re eh propaganda también publicidad no propaganda publicidad para blender y para el open source en general a ver que otra mejora más hay una mejora en cycles ex de que no te vas a dar cuenta hasta ahora hasta que renderices eh si alguna vez te pasó de que estás renderizando en cycles y hay un pequeño delay entre que termina el render y aparece el render en pantalla es porque había básicamente el render que te estaba mostrando la pantalla no era el post que va a pasar después a la a que vas a tener a la hora al final del render es como una una previa ahora ese paso se salteó y lo que vas a ver siempre va a ser el render que viene del display el pase que viene de la gpu entonces viene ya actualizado y va a ser un poquito más rápido que con el paso del tiempo sobre todo cuando terminas de renderizar o estás animando una secuencia está buenísimo si renderizas por línea de comandos no tenés este delay así que siempre he recomendado hacer eso y creo que tengo un video en este canal acerca de cómo es renderizar por línea de comandos si no me equivoco y por último noticias buenas para la gente de AMD siempre es que no es algo tangible pero me gusta resaltar cuando hay este tipo de comits de que se están cambiando cosas internas para que sean menos específicas de CUDA por ejemplo y sea posible reutilizarlas por HIP HIP o hopefully other devices que no sé qué querrán decir acá espero que se refieran a los de Intel no sé qué estará haciendo la gente de Intel de Intel bueno listo che gente ya terminé con eso pasamos a las preguntas bueno pasamos a las preguntas me tomo un un segundo porque estoy me falta mate estuve hablando un montón vamos a contestar un par de preguntas tenemos el reto hoy también en un ratito y qué más y nada más y algún anuncio por ahí para hacer otro live stream esta semana estuvo bueno el otro día que estuvimos trabajando en un proyecto estuvimos porque estuvimos todos juntos había gente que estaba trabajando desde su casa haciendo mejor citas en animación incluso stop motion había gente trabajando ahí así que siempre viene bien compartir y tener como una especie de 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 co-working hablando de co-working hay un nuevo canal dentro de nuestro discord que se llama co-working que está por acá abajo antes del anuncio es una mesa que está limitada a cuatro personas porque por ahí surgió como una una sugerencia de acá de la comunidad de que por ahí el blendflix está bueno pero por ahí como hay tanta gente porque hay un solo canal dedicado a eso por ahí si alguien quiere solamente trabajar puede ser un poco por ahí si tenés el bot o la música puesto y todo por ahí es más de hangout que de trabajar en serio y por ejemplo algo de co-working sería similar pero por ahí sin el bot de música y más de charlar y tal no nunca vi nadie hasta ahora acá adentro no sé si lo están utilizando pero está ahí así que si lo quieren utilizar utilicenlo a ver me pedí un seco de mate bueno a ver gracias diáfora por haber compartido el link a las preguntas vamos a arrancar desde ya mire que lindo pedazo de arte que tenemos acá de la autora diáfora ganadora del último reto a ver la primera pregunta en tu monitor dice que buena que buen nick en tu monitor preguntón no sé si lo estoy haciendo mal o no sé cuando se renderiza una animación usando booleanas ¿hay alguna forma de decirle a blender cuándo actualizar el cálculo de los modificadores y cuándo usar el último calculado? no esa la respuesta perdón si no se tiene que hacer si no se hace todo el render de la escena muy lento en mi caso lo mismo me pasó usando geometry notes para componer una escenografía terminé aplicando el modificador para que no recalcule el sistema en cada fotograma no está pensado si tener un nodo quizás a futuro que sea una especie de freeze o de cache de caché algo así está pensado está planeado está en el roadmap en algún momento ahora se metió el tema de fields primero porque es más urgente el tema de fields porque es un cambio muy dentro de cómo funciona el sistema mientras que esto del freeze es más performance que otra cosa y va a venir pero un poquito más adelante pero yo diría en la 3. poco 3. poco 3.2 0 no creo pero la 1 la 2 a ver a ver vamos a ver che buena onda cuántos mensajitos en el chat muchas gracias a toda la gente que pasa por acá blender summer of code claro algo así sería la segunda pregunta de Juan nos dice feliz navidad Pablo feliz cumpleaños la novedad de los overrides hoy ya podemos hacer overrides ya podemos hacer overrides de material que me lo preguntaste por algo en particular porque hoy hubo hoy no en estos días hubo un commit donde si se puede técnicamente le quitaron la limitación al click derecho makeover ride pero me parece la funcionalidad no está ahí y es un paso previo si recontrato a usted porque le quitaron la limitación o sea está ahí puedes hacer click derecho marcar están las notas de desarrollo de hoy pero no estoy seguro de cómo afecta no afecta en nada ese es el tema es un commit medio intermedio para lo que se va a venir que si se va a poder hacer overrides de materiales en el node tree o sea dentro de los nodos pero de momento estamos en ese limbo así que se puede hacer técnicamente override pero no se puede hacer fatality nunca mejor puesto ese fatality Alex la clavaste así justa así que bueno es cuestión de tiempo tal cual it's a matter of time como dice la canción bone studio a ver Fernando dice en vez de 4 puede ser de 6 la mesa general bueno es que nunca vi ni uno en la mesa entonces podemos ponerle 6, 7, 8 lo que querramos pero de 2 también puede ser una mesa de 2 una mesa de 1 reortiva yo voy a trabajar yo solo y me lo voy a streamear yo solo a ver bueno que más Baza nos dice hola se te ocurre alguna manera de generar un mapa de color según el ángulo de la forma similar a esto uno de esos mapas de color para generar textura dinámica con una red neuronal fuera de blender pero me gustaría hacerlo casi todo dentro de blender la imagen está dibujada en gris pencil vi que hiciste algo similar en 3d pero no me funcionó en 2d hay algún nodo de shaders o composition que permita escribir tu propio programa sin tener que escribir un addons bueno son varias preguntas pero hay un nodo si osl open shading language te permite escribir tu propio shader con con osl osl blender cycles y tenés ah mira hay documentación y todo es un nodo del tipo script y y buena suerte no sé si hay muchos tutoriales me parece que no hay muchos tutoriales esto más o menos lo tenés que 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 ser tu propio jefe que ser tu propio trainer pytorch dice garo pero si y para hacer algo así con el nodo de de normal con sacando la normal del objeto no te permite si hay alguien que sabe además que yo me dice que pasa acá girasole forever i follow the english version and i was curious about this hey ciao girasole eh you're italian o si i'm italian i can't understand hey ciao eh si amo blender oggi blender hoy eh y no sé más pero no pero son todos bienvenidos y bienvenida bueno seguimos la siguiente pregunta de alejandro de rincón dice hola que tal es mi primera vez haciendo una pregunta tengo una pregunta con respecto al tema de pintura de pesos ya que no me funciona en los grupos de vértices en la ventana del n en el panel del n sidebar del viewport anteriormente al estar en modo edición seleccionando vértices tenía una interfase llamada influencia de vértices donde podía seleccionar todo simplemente seleccionando y ahora solo funciona con un solo vértice seleccionándolo así no es posible eliminar la influencia de un grupo debido a que solo me seleccione el último vértice esto es de manjaro linux gnoma eso debería estar presente ¿no? todavía ahí está min bevel wait no esto es del bevel wait crease wait y esto los vértices estaba disponible nunca lo utilicé desde acá pero estaba disponible a ver acá que me ayude la muchachada hay mucho en la página de OSL Spooky dice yo soy nuevo en Blender ¿crees que sea una buena opción para Beast Architecture? sí un montón buscalo a a Johnny Mercado en Instagram bueno sí en Instagram Johnny Mercado 3D debe ser el mismo que sí acá está mira Johnny Mercado 3D y también en Twitch tiene acá en Twitch y en YouTube tiene canales de todo tiene hasta NFT miramos vení a ver cómo trabajo en Twitch y en YouTube ¿dónde está tu YouTube? amigo y bueno lo ves acá y bueno él hace ese tipo de trabajos así que seguidlo y matalo a preguntas y a suscripciones primero creo un grupo y agregaré los vértices que bien hecho gracias Raulito eso tiene sentido y tengo que agregar estos vértices asignarlo ah mira no te aparecen si no che que poco intuitivo ¿no? podría Blender decirte o sea podría existir esto y decirte no hay un grupo there's no group like these vertices don't belong to any group o algo así que cosa rara esto ¿y esto qué es? ¿qué hace este botón? set as active vertex group no malísimo es horrible esta interfaz se hace te lo hace activo no esto amigo esto debería ser un UI list o sea es esta interfaz acá ¿por qué reinventar la rueda? ¿no? perdón si estoy loco pero vi esto y se me se me salta la cadena loco ¿qué pasa esto? ¿cómo es horrible? esto no es Blender Blender 2.8 la animación del texto me hace mal al TOC mal esto y bueno también me hace mal al TOC de que estos sean operadores para seleccionar y estos son radio buttons y se ven iguales bueno eso puede ser mi culpa igual de que estos también son radios pero lo estoy tratando de seleccionar en mi rama en mi rama personal dándole un un pequeño dibujito diferente a cada uno de esos objetos que tardan un huevo y medio uy no acá encima estoy mostrando la del hacha mirá esta es la última versión que esta es la versión de desarrollo que utilizo yo estaba intentando algo justo antes de compilar no lo miren no vieron nada ¿cómo es que hacen los de Madagascar? bueno avanzamos che seguimos exacto Blender Party version exacto Blender el ¿cómo era? había un Blender Doctor Epilep si ahí está Blender 2.8 cuidado si tienen si les afectan los colores por ahí voy a hacer la ventanita más chiquitita si les afectan los 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 colores que cambian mucho bueno ahí lo pongo en chiquito así nos afecta mucho pero es una versión de Blender un addon de Blender que le cambia la interfaz los colores y tiene la canción de y bueno y era un addon cuando Blender recibió addons en la versión 2.5 es se podían cambiar cosas de la interfaz que no deberían haber sido posibles pero bueno estará buenísimo ¿no? este es el reto la semana que viene hacer el reto y durar más de 15 segundos con esto bueno 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 listo ahí está el reto ya listo ya elegí el reto perdón gente tengo que tengo que cancelar la elección de hoy NANI NANI recontra NANI si mal este que gana de jugar al TRETIS si al Tetris si hay que hacer un con que sería ah o algo de jueguitos viejos creo que ya hicimos igual ¿no? pero en fin arrancamos que sea música de stream espero que no tenga no ¿qué va a tener copyright eso? más viejo un midi de hace 30 años bueno Alejandro tu respuesta está respondida gracias a Raulito gracias Raulito gracias gracias Cassandra por registrarte no suscribirte el Pikachu que te hace ahí ¿qué tal Pablo? dice no tengo preguntas pero dejo una respuesta a Abraham Castilla del chat en YouTube que preguntaba sobre algo como un point volume distribute para geometry en este enlace hay una captura de nodos de cómo se logra eso mira para qué querés que un nodo si podés utilizar 15 que te hacen lo mismo igual con el nuevo sistema la idea hay un montón de ves por ejemplo esto de cambiar atributos y tener tantos nodos conectados podría ser más más sencillo y muy bueno che gracias por la respuesta Rola dice hola comunidad buen día Pablito y un abrazo a todos y todas y todes tengo una consulta y una duda propuesta ¿se puede reunir objetos para que sean instancias entre ellos? reunir objetos para que sean instancias entre a ver por ejemplo tengo 6 luces 5 luces que antes iluminaban de forma distinta ahora deben ser todas iguales busco cómo relacionarlas al estilo alt d y así cambiar sus propiedades todas de una a ver pero esto pero de forma dinámica tengo son todas luces diferentes con control l ¿decis? tengo blender abierto si o sea tenés por ejemplo todas las luces diferentes ¿no? hey esto es nuevo los el icono acá ¿no? ¿quién lo agregó? se ve medio raro hey esto es nuevo oh yo estoy me pegó el mate pero no estaba el dibujito del icono en la lámpara me parece en fin si todas las luces son diferentes y vos después querías que sean todas iguales simplemente las unís con control l para enlazar el object data y vas a ver de que ahora en vez de tener cero users van a tener tres y ahora son todas las mismas por ejemplo si si escalo en todos los ejes menos z con s s shift z un buen atajo para aprenderte bueno son todas diferentes y de repente querés que sean todas iguales es control l para unirlas linkearlas la última o sea la que está activa va a ser la que va a llevar más la preferencia y esa va a ser la que vas a linkear todas iguales y ahora si modificas y modifican todas al mismo tiempo creo que esa era lo que habías preguntado ahora deben ser todas iguales si y si querés que solamente sean ciertas partes hacía un driver como lo explicamos un par de veces acá en el directo control l es el atajo de linkearlas control l link object data bueno la otra de la pregunta duda propuesta desde mi ignorancia en preferencia sistema cycle render device elegís entre nada CUDA optics me da la impresión que son tabs de configuración de cada una son tabs de configuración no queda claro que uno elige una de ellas finalmente para el render final es solo mi impresión creo que podría ser un checkbox o deshabilitar las opciones del item no seleccionado bueno esto es prácticamente lo que acabo de comentar en sistema de que no no tengo no compilé con cycles cycles no lo tenía ni activado ahí está estos son tabs pero en realidad es radio buttons no sé si lo tengo activado a ver bueno pero les comenté que estuve tocando rompiendo blender y por eso que se ve todo roto así como como no no es este el otro blender y ahora no lo puedo cerrar loco como bueno control Q el blender que utilizo para romper para jugar que se ve así bueno entre las tantas cosas que tiene voy a poner el otro tema ahí está tiene un cambio de que en sistema cycles ah ni siquiera compilé con cycles no no si lo compilé super light ni siquiera compilé con cycles pero bueno lo que tiene acá se ve esto por ejemplo de acá no se ve muy bien no sé si llega a ver muy bien por el tema lo tengo lo estoy trickeando pero esto de acá son una opción que solamente permite uno o sea vos no podés activar uno del otro entonces es el fondo más oscuro y te muestra te deja elegir entre una y otra en blender tenés eso ese tipo de widgets si está todo roto ya sé pero estuve jugando esto no lo tienen que ver este es el detrás de escena de romper blender pero bueno en output creo que hay unas propiedades bueno este también por ejemplo este solamente una opción te permite entonces es un fondo de un color que le falta contraste pero te permite seleccionar uno mientras que hay otras opciones que te permiten seleccionar varias cosas a la vez por ejemplo el modificador de mirror estos son varios y acá si están conectados una vez que tiene todo el borde unido el contraste no es el mejor voy a ver si tengo otro tema este es uno también working progress estos que te permite seleccionar varios están unidos por el borde y tienen un divisor mientras que el otro que no te permite seleccionar muchos se ve así ah casi se ve mejor mira me parece que lo voy a dejar así en la versión final ¿se entiende? o me fui por las ramas es una forma diferente de dibujar un mismo widget que ahora en blender es igual idéntico o sea esto puede ser un solo objeto y a veces el que puedan ser muchos se ve lo mismo pásanos tus temas Pablo todavía no lo terminé y miren cómo se ve recién lo tengo que trabajar más en fin avanzamos bueno la respuesta sería de que en blender 3 espero hacer unos cambios de que se vean mejor más diferente hola Pablo una pregunta aunque seguro ya lo tenés contemplado pero por si acaso acá va ¿por qué en lugar de llamar top faces y side faces no le llaman new faces y original faces creo que es más intuitivo que top side que top side top no siempre tiene para mirar para arriba eso es verdad hoy que estaba escribiendo top que estaba comentando la parte top no no me cerraba del todo pero new faces y original faces es que sería la original la original de bandai ¿cómo se llama en otro programa? pongámosle como se llama en otro programa y listo dejemos de reinventar la rueda ¿cómo se llama en otro programa? dígame yo hago como que no escuché nada ahí está a ver ¿se ve bien? sí estoy subiendo el brillo bueno leandro pedrouso dice hola pablo pregunta de geometry notes si estamos instanciando un objeto animado con un armature ¿es posible hacer algún offset a la animación en las instancias para que no sucedan todos al mismo tiempo? no en esas instancias todavía no hay forma de controlar el tiempo en geometry notes lo único que puedes hacer es utilizar o sea no utilizar geometry notes y utilizar alembic caches por ejemplo donde si tenés en el modificador de alembic tenés mesh de coins cache y acá podés darle una bueno cargás el alembic y le podés poner un offset una escala también o un mdd cache también pero de momento no geometry notes no o si no también podés usar el nla hola muy buenas dice ¿qué tal mister pablo? ¿cómo estás? estoy perfecto che gracias Norman y Gera por ayudar el canal y por sumarte a Blender Cloud me pregunta ¿se planea conectar geometry notes con el asset browser? por ejemplo instanciar un objeto desde el asset browser efectivamente y de hecho ya se puede hacer no sé si está implementado ahora mismo podría estar hablando cualquiera pero vamos a ver ya que está ya que estamos a ver voy a agarrar este objeto voy a activar el asset browser extended porque ahora es experimental el extended voy a hacer que este este mono sea un asset clic derecho marcas asset y debería aparecerme acá como objeto lo arrastro si primero muy bien si se integró exactamente como lo esperaba pero si no de otra forma que se planea integrar es de tener acá acceso a geometry nodes acá adentro como assets como que vos podías hacer clic derecho marcas assets y que te parezca acá en algún lugar mirá aparece como shading uh a ver funciona esto si yo agrego un uv sphere acá que va a ser esto uh mirá funciona me agrega un grupo de nodos uh que flashero nada más que está en shading está re fumado esta lenda cualquiera pero funciona no odies tu voz a todos les gusta no hablo mucho español pero quería mostrarte che gracias carrapas eh a mi no me no soy un fanático de mi voz no hablo mucho español pero quería mostrarte esto a ver paul melis blender julia test julia mesh processing with julia in blender proof of concept of julia code for doing mesh processing para esto es lo que es bueno el formato este el lenguaje este para procesar mallas de forma más rápida más eficiente optimizaciones de bunny ah mirá encima utilizan el bunny el de siempre no el de but bunny pero si bueno tengo que marchar he dejado otra pregunta luego ves la respuesta luego ves la respuesta hiciste más preguntas o sea que tengo que reiniciar recargar esto ya me está haciendo retarde y me tomé un litro de mate así que por ahí en algún momento hago una parada técnica si no no voy a llegar a leer todo lo del lo del lo del reto que otra pregunta fue a ver esta ya la contesté look my ideas for blender ey 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 estás hackeando el thread en español trampa hola pablo estoy trabajando modificadores algo heavy últimamente creo que podría ser no entiendo bien cuáles son los comentarios nuevos y cuáles son respuestas este de muchas gracias en realidad es la respuesta a tu misma pregunta ¿no? y acaso me pregunta y disculpa el mensaje es que antes funcionaba no sé si existe una manera de seleccionar una porción de la malla y saber qué pesos están siendo afectados en la zona si es lo que vimos recién antes es de seleccionar una parte del objeto y si hay una si hay un vertex group que esté afectado a esto cuando seleccionas un vértice te tiene que decir ves por ejemplo que tiene uno el valor de uno o sea que sería el peso de uno si yo le pongo menos 500 400 acá mismo me aparece este me aparece uno y este vértice que yo acabo de asignar 445 que es esto así es como ves el peso de cada uno de los vértices de manera individual bien Sebas dice hola pablo estoy modificando trabajando con modificadores algo heavy últimamente creo podría ser bueno ahora que se agregó el concepto del modificador activo ya que al agregar un modificador nuevo lo agregué justo debajo del activo así no hay que ir hasta el fondo a buscarlo en caso de tener un stack muy grande no funciona así o creo que no eso sería un cambio bastante grande no sé si podría hasta ser una opción ese es el problema es un cambio que mucha gente va a estar a favor y mucha gente va a estar en contra ese es el problema hola que tal es mi primera vez haciendo una pregunta tengo una pregunta con respecto ya la contesté el de rola también este también también y todos también pregunta de geometry notes también ¿cuál era el de el de Juan que no quedo sin contestar no lo veo ah feliz acción de gracias hay información acerca de la capacidad de instanciar geometría en un solo objeto el parche está ahí dando vueltas de momento el equipo como sabes está ocupado con fields pero el parche está ahí y seguramente va a aparecer en algún momento pero está sí 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 tiene candidato está haciendo trabajado y que va a ser un buen solsticio de primavera y creo que con eso contesté todo bueno a ver ¿qué hacemos? ¿entramos de lleno a lo que nos compete? a a la parte más jugosa de la de la fecha a ver ¿cuántas entradas hay? porque voy a voy a pispiar porque como les conté me tengo un litro de mate y hay ah no hay tantas creo que aguanto aunque no sería bueno para mi oh encima están re buenos mirá cierto tecnología obsoleta oh está re bueno no no bueno no no spoileo más ahí está no spoileo más y y lo vamos bien me hago esa gracias eric che gracias por esa suscripción con prime recuerden la gente que tiene prime que le da sus pesos preciados a fin a sus pesos a besos si vos le das tus pesos a chef besos recordá que con el prime todos los meses tenés una suscripción gratis a cualquier canal hoy podés suscribirte acá pero el mes que viene a juan a diáfora cuando transmita a emi que está también emi mardon que está también transmitiendo a juan a johnny mercado a alex a endom todo el mundo todo el mundo y eso es lo bueno todos los meses podés elegir alguien diferente bueno creo que arrancamos ya no es cuestión de ponerme de pie para el himno esto es casi un himno luis me dice es sano esperarte anda que te va a hacer mal si la verdad que si perdonen pero literalmente me tomé este lumilagro lleno de mira no le queda nada nada a ver creo le queda por ahí un poco si no miento ah le queda un poquito pero está re frío horrible pero estoy streameando desde las 4 o 5 de la tarde ya vengo hacemos una pequeña una pequeña no se vayan a ningún lado por favor lo estoy viendo son 71 en twitch por favor no se vayan los dejo con con que los dejo a ver con el el de tetris le ponía la cosa más molesta del mundo o con que los dejo a ver en el ah en el en el cloud blender cloud no blender studio están haciendo un video que no tenga copyright hace 4 días todas las semanas en realidad están está julian streameando el el desarrollo de este personaje tanto lo que es shading como también lo que es retopología en un momento sin addons y shading ahora mismo uv mapping en algún en algún momento así que si no lo vieron todavía el canal de blender studio es 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 de verdad es nuestro es lo lo hicimos nosotros es un canal aparte del blender foundation solo para los cortos donde se suben los cortos y desarrolla cosas que pasan en el estudio pueden verlo acá y además los weeklies todas las semanas se suben los weeklies con el avance de lo que hago de lo que hubo acá este y al final sigo hablando y no estoy comentando nada pero no quiero otro quiero auto translate y que sea en spanish igual voy a tardar dos segundos porque estoy al lado literal del baño pero así de paso lo ven esta es la introducción del que está trabajando la gente ya vemos un segundo tostie que fue la primera que hicimos esta semana Hialti y y y realmente no siempre tenemos la lujuria para hacer esto pero fue divertido para poder ir un poco más necesitamos también Hialti ha hecho un muy buen trabajo en fanny pack y le hoy voy a que y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Yulian and also a fun thing is we got some more score music in so our composer Ben you're gonna hear some additional score music for the bloody shoe being hidden in the tree and also in nightfall and ritual so you're in for a lot of special treats today so the altie take it away Hola, hola, hola No vemos ¿Se escuchó todo? ¿Qué se escuchó? Mutiado, ahora sí No, ¿qué se va a escuchar? Si yo apagué todo cuando me fui, mutié todo Y acabo de... ¿Nani? Se escuchó todo Ah, pero los subtítulos automáticos fueron lo mejor, buenísimo Y ahora sí, y esto se escuchaba, ¿no? Yeah, exactly Bueno, con volumen bajito, pero no nos quería aturdir Bueno, listo, che Hacemos, arrancamos ya con el reto Y se va todo al... A donde se tiene que ir A ver Bueno, primero que nada Llegó la hora de desmonetizar esto Con la canción que nos compete ¿Sale fiesta? ¿Qué reto? El de... Pinocho y Gepeto Uy, qué lento que va esto Comparado con la manija Ahí va Mirá qué remedita pegué ¿Se me nota la edad? Ahí va Llegó la hora Gente De elegir ¿Quién va a ganar? El reto de esta semana Mirá la cantidad de emojis que saltan ahí Kanoa Bueno, che, listo Uy, qué pedizo que quede A ver ¿Arrancó? Será que escucho una vez más Bueno, listo, 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 listo Che, tranquilo Bueno, ahora sí Pensé que ganaría un Susan Uh, qué bueno sería Mirá, yo si tuviese una impresora 3D Estaría re bueno Que cada semana se puedan ganar un Susan Igual no somos tanto Creo que después de medio año Ya todo el mundo tenía una Susan en la casa Y mandar esto sin que se rompa En correo Sale un huevo, me parece Pero bueno Eh Arrancamos A ver ¿Qué hay de nuevo? Che, qué emoción Gracias por hacerme el aguante Que me fui un ratito Este Se aprecia mucho Que como les digo Es un termo A ver ¿Qué hay de noticias? ¿Qué hay de cosas nuevas? Josu Hizo La propuesta acá del thread Lo opinó Todo Tecnología obsoleta Sin requisito No había ningún requisito Alguno La verdad Es que se podía Entrar Con lo que quieras Pero algo de requisito Lo único Algo relacionado Con tecnologías obsoletas Con tecnologías viejas Como ya lo habíamos comentado A ver Si alguien hizo 3D Max Me caigo Me voy de acá Pero Vamos a ver Tecnología obsoleta Primero La primera entrada De Rick GB Dice Hola y buen día Tienen 60 minutos Para meter Las mejores canciones Era de las primeras Decisiones Importantes Modelé los cassettes Y dibujé En gris pencil Espero que les guste Mirá que bueno A ver Le doy a Le doy primero que nada Corazoncito Si es la primera vez Que andás por acá Para votar Tenés que entrar A Discord La descripción Está acá En el El link Está en la descripción O haces Sin exclamación Discord Y ahí Te lo da Y Corazoncito En el render Y ahora Vamos a ver A ver Ya que buena pinta Que tiene Tecnología obsoleta Los cassettes Igual Billy Eilish Sacó un cassette ¿No? Hace poco O sea Su última canción Creo que la sacó Un cassette También Punto Lend Ah mirá Son los beats By blend ¿No? O blends By By Dre Sonny Walkman Select Music CGI Ah mirá Songs for modeling 2 Uh mirá que bueno Lendelo Es con Como el equivalente A ¿Cómo es? A Chill ¿Cómo es? El de la chica Que está Este Low fee Hip hop radio Ese Es el equivalente En esa época Que Tremendo Che Gracias Por la entrada Rick Corazoncito 17 ya corazones Recuerden que Al final Vamos a hacer Un conteo De los votos Y volvemos Hacer este reto Dice Carlos Me ha traído gratos recuerdos Y si los que Usábamos esto Se puede decir Que somos población En riesgo Un Nokia 1100 Mirá vos Como sugerencia Para el próximo reto Sugiero flores O vegetación Muy buena Sugerencia Corazoncito Y abrimos el link A un YouTube O sea Que Es animado Es un Un timelapse Mirá vos Que bueno Mirá Agarraste un 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 Uh Tenemos Las manitos De Nokia El snake Me quedaría mirándolo Antero Si me asustó A mi también Danix Mal De Carlos Tosti Che tremendo Muy bueno Todo La composición El armar esto Muy bueno Que estés Utilizando 2.93.1 La semana que viene Va a salir La 2.93.4 Así que Anda actualizando O espera Una semana más Y actualiza Que Tiene un montón De arreglos La 2.93.2 Y .3 Ya están disponibles Bueno Muy bueno Ese saltito Che Tremendo Gracias por el Render Carlos Se nota la edad Pero Te entendemos Mientras Yo tenía Mi carcasa roja Esa En mi 1100 Mirá ¿Cuántos Habrán hecho 1100 Fabricados Porque todo el mundo Tuvo Y duraban un montón No se rompían No es que los vendías O que los Tenías un tiempo Y sacabas el nuevo Como Como un Iphone Por ejemplo O un teléfono Más reciente Que tenés uno Y por ahí Lo cambias No pasabas De un Nokia 1100 A un Nokia 1200 Que loco Tremendo Bueno A ver Seguimos Bachi Otro Walkman A ver Corazoncito Para Bachi Ah sí Hola amigos Esta es mi Primera vez Que participo Espero que les traiga Varios recuerdos Espero les guste Sí ¿Cómo que no? Yo No Me acuerdo De haberlo visto Pero era Tan caro Que creo que Ninguno de mis amigos Ni conocidos Tenía un Walkman Estos originales Con las cositas Todo así Tal cual No Creo que llegaban Más hechos goma Y alguna Cosa media China Medio algo así Este Nada más Nada más Pero sí Tremendo Mirá que lindo El render Medio realista También El reflejito Acá Las antenitas Las entradas Todo Tremendo Che Gracias Bachi Por participar La entrada Siguiente Es de Camilo Dice Desde Colombia Colombia Tecnología Obsoleta Toca discos Y máquina De escribir Técnica A tres cámaras Mi primer personaje Esculpido Y con Regen Incluido La cual Está Bailando Y tiene Un vestido Con modificador De clutch Ah mirá A ver Bajamos El video Y lo vemos Eh Está animado No me digas A ver Y con música Y todo A ver Máquina de escribir Toca discos Está bueno Que viene Con notas A ver Mirá Está en un cambio De diáspora Ahí Mirá Está escribiendo Blenderoy En la máquina Toca discos Y Blenderoy Ahí Bueno Props Por haber utilizado De todo Ambicioso El proyecto Che Trataste de hacer Todo Plots Parte Sí Una Animación Eh Tocadiscos Un entorno Tres cámaras Eh Ambicioso El proyecto Che Si Si querés Algún consejo Por ahí Eh Tratar de Hacer quizás Menos cosas Porque Vas a poder Meterle más tiempo A A Lo que por ahí Más te gusta De todo esto Por ejemplo Si te re gustaba El cloth Podrías haber hecho El cloth Si te re gustaba La parte De la cámara Por ahí Más a eso Este Porque Si si Tenemos tiempo limitado Es Este El cambio Le da el toque Y el plano de detalle También Como dice Garo Este Pero si Nos vemos Abram Que Pases Una buena noche Fernando Gutiérrez Dice Doble aportación Al reto La cinta De cassette Y el lápiz O boli Que usábamos Para rebobinarlos Esto es muy de Boomer Si Boomer Millenial también Yo te digo que Los Early Millenials Que los Early Millenials De cuando son Del 80 Del 80 De adelante 82 Yo soy 86 Y estas cosas Lo hacíamos De ya De lleno Así que Corazoncito Para Fernando Gutiérrez 8 Tiene 8 Corazoncitos Yo no soy tan early Lo rehacía Emi De que De que De cada sos 90 U 80 A ver Ricardo Tarrello Dice Otro más Mucho cassette Veo mucho cassette Dando vuelta 91 Sos Emi Y hasta esa época También Igual depende De donde uno nazca Porque yo por ejemplo Soy de la Patagonia Y allá Habían cosas Que llegaban re tarde O sea Que por más Que el primer mundo Esté haciendo Cosas más modernas Nosotros estábamos Re tarde Con Con cosas Por más de que sea El año 2000 Por ahí estábamos Haciendo cosas De Mediado de los 90 Che Mirá También El boli La La lapicera El cassette Un mega Fuera de foco Y Sombrita Todo detallado Ahí Genial El render De Ricardo Tarrello Por favor Disculpa Lo burdo De este modelo No Que Está mejor Que el mío Que no es existente No tuve tiempo De construirlo A escala O de pintarlo Y no me alcanza El tiempo A terminar Pero No quería quedarme Fuera del reto De esta semana Con ustedes Dos dispositivos Que trajeron Alegría Por supuesto No podía faltar Esa tecnología Perdida en el tiempo Llamado Rebovenador Portátil Análogo Y Sin pilas Como un Lápiz Wacom A ver Wio dice En la siguiente Entrada Buen día Primera vez Que participo Y Ya casi Medio año De empezar a usar Blender Que maravilla Dejo mi aparato Obsoleto Me faltó ponerle Música Y un poco de compo Para dejarlo chulo Pero es lo que hay Sube Un render Un frame Uh Mirá que lindo Está re bueno Mirá Los materiales Están bárbaros Con cables A ver A ver Ahora quiero bajar El video Que video Je Este A ver Le pongo Música Por si la dudas Y Uh La compresión Medio lo mató ¿No? No es el Player Que está así Ah no Si era Era el El Codec Che Pero ve Re lindo Mirá Ese reflejito Ahí Quedó Re Re Viola Diría Mirá Arriba De la mesa O del piso Del piso Re lindo Che Yo que vos lo sigo A este render Tiene potencial Para unos steals Así bien Bien así En detalle Porque acá tenés Un montón de texturita Que está bueno Mostrarlo Tremendo Hola Facu Bienvenido Che A ver Señor J Un Walkman Más para la colección Esa A ver Señor J Un Mirá Que alta Colección Que pegaste A ver A ver Lo voy a abrir En grande A ver Esto es para verlo En detalle Vamos a ponerlo acá Pantalla Completita Tenemos Primero el cassette De Blenderoy En naranja Me encantó Son 60 minutos Después Tenemos un cassette De Scorpions Agfa Ferrocolor El cassette De Blender Está allá atrás El Reproductor De Blender Uh Mirá Se enrayó Los cables De Blenderoy Stereo Cassette Player Auxiliar Phones Hay un cassette Blender Cassette Blenderoy 90 minutos A Desca Muy bien Y allá Que hice No lo No lo logro Ver Pero es una textura Diferente De esta Así que Che Re lindo Y el Y el piso También así Alto Alto Render Che Gracias Señor J Por participar Que se animen Modeladores Que recién comiendan Y se vi Escuchen a este señor Que Tiene Muy claro Uh Mirá Sopaparon Acá Guillón Dice Buena gente Este es mi aporte al reto Soy animador Y realmente Este tema de renderizado E iluminación No es lo mío No se nota Sabes Porque Está re bueno Y es re lograda La escena Pero eso es lo que pude Quise agregar Una cámara De foto Mapa Walkman Etcétera Pero me quedé Sin tiempo Lo arranqué El sábado A la noche Igualmente Quedé satisfecho Che Está buenísimo Corazoncito Telefonito Telefono Y Lo abrimos en grande Mirá la cara Ah Tienen cara Mirá Está re bueno Che Decís que no se te da Pero esto es para un corte Si sos animador Hace Animá esto Ya Ya estás tardando En animar esto Una A ver ¿Cuál sería el plot De esto? ¿Cuál podría ser De que este se escapa Para que no sea tan violento? O capaz que sí Capaz que Que este Lo ardea Que insulta Acá Que tiene numeritos Como de error Para que está insultando Este de que vibra Este de que Algo que tienen Estos dos Que este no tiene Que tiene Que está en el piso Y que no tienen estos Es Parlante Así que Podría estar Haciendo algún ruido De Pretender Sonar como otro teléfono Por ejemplo Y que este se confunda O Algo relacionado Con una máquina Con una Calculadora O algo así O una app De calculadora Acá Que sea más avanzada Que esta O algo así Pero Pobrecito así Le dieron un corchazo Acá Tremendo Sí Capaz que pinta La violencia De los Looney Tunes De los 90 O de los otros De ¿Cómo era que se llamaba? Happy Three Kids ¿Era? Happy Three Friends ¿Se acuerdan? También acá La gente de Riesgo Happy Three Friends Lo violento Que eran estos Que Que eran dibujitos Que nosotros veíamos Como cualquier cosa Y Y Y nada De repente Parecían Lo más tierno Del mundo Y Se arrancaban Partes de la piel En MTV Lo daban Era regresivo O sea Mal Y Igual Hoy en día Esto La re pegaría Igual esto Desde el 2007 85 millones Creo que La siguió pegando Pero Tremendo Mirá encima Lo toma Que hijo de Está buenísimo Aguante esa Violencia Loco Corazoncito Para render Guillon Guillon Y Seguimos Santiago Tiene otro render Acá que dice Hola amigos Saludos desde Medellín Colombia No he tenido Mucho tiempo Por estos días Para participar Este es un render Que hice hace un tiempo Atrás Que queda perfecto Para el tema Del reto Me trae una nostalgia Terrible Porque el Sega Genesis Genesis fue mi primer Y Sonic 2 Fue el primer Juego que completé Siempre va A ocupar Un lugar De mi corazón Y quise hacer Este pequeñito Homenaje Que lindo Ven encima Con la introducción Quien Quien no tuvo Un Un juego favorito En el Sega Este Ah mirá vos Es diferente Al Sega Que teníamos Que llegó A nosotros Va por lo menos Allá En el Sur No sé Ni dónde Nos llegaban Esos De China Supongo Se veía un poco Diferente Creo que eran Era más Más redondo Bordes más redondeados El Megadrive Pero sí Medio 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 Pero sí Tremendo Enrique dice No entraste al canal De stream En Discord Es verdad No entré Perdón Perdón Ya entro Ya entro Stream Blenderoy Si quieren Hablar ahora en vivo Participar de acá Mientras están Fíjense que no tengan El El micrófono Muy al mango Pero voy Estoy acá Dentro de Opone Blenderoy En donde dice Stream Y estoy acá Dentro Así que si están ahí Vétense Y charlamos Está abierto Así que lo que digan Va a salir Va a salir En vivo Y en directo Para toda Latinoamérica Y de alrededores Che Está re bueno El render De Santiago Y me trae Muchos recuerdos Yo tengo Del Sonic 2 Y de Unos de juego Uno de carreras También Y del Looney Tunes Qué recuerdo Que tengo de eso Sentaría a jugar Uno de eso Nada más Es que no sé Si le pondría Tantas horas Como antes Luis War Mirá La introducción Que hizo Luis A ver Hola ¿Qué tal? La comunidad Blenderoy Casi un mes De no participar Lo hice esta vez Con la temática Tecnología Obsoleta Pues me trae Gratos recuerdos Por allá Por la década Ahora voy a leer Como más Uy Mirá la música Me quedó de fondo Por la década De los 90 Más específicamente El año 1994 La empresa Iomega Lanzaba Su disquetera Zip Para sus propios Disquets Fue una empresa Que impactó En 1994 Y se extendió Hasta 1998 Las ventas De discos Y unidades Zip Declinan Desde el 99 A 2003 En septiembre De 1998 Una acción Popular Se ejerce Contra Iomega Por el fallo De los discos Zip Conocido como El click Of death El click De la muerte Los discos Zip También tienen Un coste mayor Por megabyte Que los CD R Y los DVD RW El aumento De la capacidad De los discos Gros hasta varios Gigabytes Dio lugar A que la utilización De los Zip Como backup No resultase Ni práctico Ni económico Por otra parte El abaratamiento De los CD R Y la llegada De los DVD Para el ordenador Personal Así como La aparición De los primeros Pendrives USB Sacaron al Zip Del mercado Carita llorando Sin embargo Las ventajas De los soportes Magnéticos Sobre los ópticos Y las memorias Flash En término De estabilidad A largo plazo Del almacenaje De archivos Y altos ciclos De grabación Borrado Le dejan un nicho Enmercado En el almacenaje De datos En tales usos El disco Zip Compite sobre todo Con los discos Duros usb Y la unidad High MD Del mini disc De Sony En el año 2006 Allá por el año 2006 PC Word Calificó al disco Zip Como el 15 Peor 15avo Peor producto Tecnológico De todos los tiempos ¿Por qué pobre? Si todos los vimos No fue tan malo Si todos los llegamos Sin embargo En 2007 PC Word Lo califica como El 23 Mejor producto Tecnológico Ahí te das cuenta Que PC Word Está lleno de mocos Porque no puede ser 15 Un de año Y 23 El mejor Eso es ¿Cómo es? Cuando te Que tenés Cambios polares Bueno No puede ser un año Hacerlo todo peor Todo mejor Algo ahí mejor No seas histérico PC Word Si Te gustó Decilo Carita Dubiosa Acá les dejo El enlace al modelo Y animación del mismo Espero sea De su completo agrado Usé la versión estable De Blender 2.93.2 Saludos de Tucumán República Argentina Mirá que introducción Que nos dio Acá Gracias Luis Sin más Vamos a darle Corazoncito Bandera Argentina Y Abrimos Este link A ver Adobe Creative Cloud Uh Me tengo que loguear Ah no Abre Ah mirá vos Esto es como Como Dropbox Igual de feo Que Dropbox La interfaz Con el coso Acá al costado Que A ver si lo Cierro Y lo vuelvo a abrir Y está abierto Igual a Dropbox Es que Hijo En fin A ver Vamos a darle volumen Y veamos el zip Y veamos el zip Tenemos la lamparita Tiene pinta de Ibi Yo digo que es Ibi Tecnología obsoleta Reto de Blender Hoy Si es un loop Me lo estoy recomiendo Ah no Todavía no O si Ah no No es Creo que si Que es un loop Si es un loop Bipolaridad Eso Ciclotimia Cristian También Esas son las que yo quería Eh mira Deciñan3d.com Metió chivo y todo Bien Gracias Luis Por tu participación Corazoncito a la entrada Y la siguiente De Flying Arepa Saludos Acá estoy con mi Tecnología obsoleta Tal como los cassettes Eh Los discos de acetato Y los videojuegos De menos de 64 bits Las velas siguen teniendo Vigencia Retro Como accesorios De ambientación Estoy tratando De arreglar el volumen Ahí está Tortas de cumpleaños Y santería religión Un render en Ibi Para aprovechar La función de glow Miraos Hablamos de obsoleta No es tan obsoleta Yo digo que Si te quedas No sé si la llamaría obsoleta Porque te quedas sin luz Y sin batería Por mucho tiempo ¿Y quién te va a salvar? La vela La vela Una vela Diría el filósofo Argentino Cristian Álvarez El peor El peor Mejor Producto Tecnológico Es verdad Arena Hay biopolaridad En Perse World Exactamente Pablo Modo Super VLC Ojalá Ojalá Che ¿Dónde está Super? Que no lo veas un montón ¿Está todo bien? ¿Estás seguro? ¿Han chequeado con él? ¿Le mandan mensajito? A ver Flying Arepa Corazoncito A las velas Y Pentagram Wookie Blend Zeppelin Mirá que grande Corazoncito Ya de entrada Antes de verlo Lo abrimos En pantalla grande Y tenemos acá Un mate Un mate Painting Y Este La ciudad Está bueno Un buen concept Blend Zeppelin Qué grande ¿Si siguen usando Los Zeppelins hoy en día? O muy poco No era lo más eficiente ¿No? Tener un coso así De grande Para que viajen Ahí nomás Topsa dice Hola Pablo Tarde como siempre Pero ahí está Si el Blender hubiese sido Un juego de PCX Hay que abrirlo Hay que abrirlo Mirá Tarde pero bien A ver Ok Abremos Oh No me digas No me emociona Me hace llorar No Qué grande Mirá Te hago el sonido acá Tres Tres Tremendo Exacto Muy bien metido Viviar Sebas Che Qué lindo Con la tarjeta de memoria Esto creo que despertó Mucha nostalgia ¿No? ¿Es para qué está ahí atrás? ¿Es para ese póster de banda? ¿De música? ¿No? ¿O no? ¿O una actriz? ¿O actor? No sabía qué decir Espero puestas Acá A ver ¿Quién identifica El póster de ahí atrás? Che Está buenísimo Y primero que nada De que Blender Blender 2.25 Blender Publisher Podía exportar juegos A Playstation 1 No sé si sabían Pero Si alguien tiene un Playstation 1 Hay una A ver ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Demo No era release Sí, release Puede ser Publisher 2.25 No ¿Era en demo O no era en demo? A ver Acá de esto hay que acordarse Muchas cosas Sí, creo que demo En demo Está la versión De Blender para Android Por cierto Si alguien quiere utilizar El Blender de 2013 Para Android Está disponible ahí Blender DVD Y estaba la versión De PS1 De un juego Web Plugin Bueno, por acá está Holdemos Logic Bricks Por acá anda dando vueltas Si lo buscan Si goblean Lo van a encontrar Es una versión De Sí, de Blender De O sea Un juego Hecho con Blender Para Playstation 1 Una cosa Es que si Van a bajar algo De acá Paciencia Porque La primer descarga Está muy controlado La descarga De este servidor Entonces Si bajan algo La primera vez Va a bajar bien Pero si siguen bajando Cosas Muy rápido Muy seguido Les va a reducir La velocidad Así que Elijan bien Qué bajar Y déjenlo bajando Un rato largo Nada más Ahí En el pasado Había gente Que se abusaba Y ahora Está limitado Bueno Che No me diga Que están entrando Acá Al Johnny Mercado Acabas de entrar Un producto obsoleto Aunque lo siga utilizando Me gustaría participar Alguna vez Y acá está Igual es un modelo viejo Che ¿Obsoleto? ¿Vos decís? Esto no se sigue utilizando En todos lados Yo diría que sí El sifón Es un objeto Grande Él se me sirve Ese sifón Creo que sigue Se sigue utilizando No es obsoleto Yo sigo comprando Vice Emi Yo nunca en mi vida Compré un sifón De soda Pero sí Si alguien que no sea De Argentina No sabe bien Qué es esto Yo no sé Esto se vende En todos lados ¿No? Sifón de soda Beverage custom I missed From Buenos Aires ¿Qué? ¿Solamente es de Buenos Aires? Nah No me No me dijí ¿Es solo argentino? Acá Confírmame La gente Afuera de Argentina O de países vecinos La soda es argentina Nah ¿Me estás jodiendo Que la soda es argentina ¿Posta? El sifón de soda La soda El agua Con coso Con gas Todo el mundo Cuenten Cuenten Para el Bermud Bueno ¿Qué más? La textura Topsa Dice que es esta Ah Mirá ¿Y esto qué es? Es una Un actor Actriz No lo conozco Si alguien lo ubica Acá están los monitos Árticos Como textura Y Trashing Sí Tame Impala Esto es más moderno No es tan Mirá que bueno Otro de Tame Bueno Terminamos Hora de contar Los votos Por eso Bajen Hasta Vayan al canal Acá de Blender Hoy De Retos de Blender Hoy Vayan a votar Voy a Scrollear Hasta arriba Y pero Mientras Scrolleo Hasta arriba Voy a A Pasar Un Anuncio De nuestros Patrocinadores Que es La gente Que ayuda Al canal De Patreon BlenderDak Blentuts Oliver Villar David Filmante Enrique Barranco Que está por acá En el chat Johnny Mercado Que también está acá En el chat Frank Hosberg Mario Romario Marc Odin 3D Pita La querida Pita La otra vez la había Conectada Pero no Hablé Rola Rolita Swordl Saint Shaders Y toda la gente Que está Se suscribió Acá A Twitch También está sumada Así que Gracias a toda esta gente Mientras Ahora que dimos un ratito Para la votación Subí hasta acá arriba Y vamos a ver Arrancar la votación Con De todo A ver Bachi Copió Espera Primero que nada Acaba de copiar La historia del sifón Comienza con un grupo de personas Que estaban cansadas Del café malo Una versión reciente Se puede remontar Como Leuf de Berlín A principios del 1830 Pero ¿Dónde? ¿En Berlín? Acá No sé Yo digo que ustedes Se queden acá A Pensar Mientras yo voy a leer Los votos Primero que nada El render de Rick GB Tiene 20 votos A ven acá Muy bien La lista 15 lo sigue Carlos con el Nokia 1100 El ladrillo Bachi con 20 Camilo con 9 Fernando con 9 Ricardo con 14 Wio con 17 15 Para señor J Guillon Está rompiéndola Con 29 La está rompiendo Tanto como le rompieron La cabeza A ese pobre Smartphone Santiago con 20 Luis Con 10 Flying Arepa Con 8 Penta 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 Gran Wookie Con 9 Topsa Con 10 El sifón De Johnny Que mal sonó eso 7 votos Y 3 Me sirves Y creo que Si Creo que Se la tenemos que dar A ver Voy a contar rápidamente De nuevo Rick 20 Carlos 15 20 9 9 14 12 16 31 Y si Ya creo que Está Creo que Ya está 10 Flying Arepa 9 10 8 Y si El me sirve Vale por 10 Diáfora dijo Bueno entonces Tiene 38 Ganó Johnny No mentira Mentira El que ganó Es Guillon Este es mi aporte Al reto Es la primera vez Que participas Porque no te había visto Che pero Nada Te lo ganaste Así Así que te voy a decir Guillon Te va a llamar La producción ahora Espero que estés En la casa Tremendo Che Re bueno el render Para alguien Que como decías Animador Y que no le hace Al modelado Y render Y tal Me parece que es Modestia Porque está Buenísimo Ahí está Copa Corazoncito Smartphone Todo Está re bueno Este No comentaste No sé si estás En el chat Ahora en vivo O siquiera Acá en el No Tampoco Pero Si andás por acá Y Querés comentar De qué sería El nuevo reto Genial Y si no Lo vamos a decidir Acá En la Con la muchachada Acá Que está por acá Arriba Ah no Eso es solamente Twitch La gente que está En YouTube También Tengo que combinar Estos de acá arriba Pero Todo el mundo Lo decide A ver ¿Cuáles eran Los retos Que nos quedaron Dando vueltas De la semana Pasada? Habíamos comentado ¿Qué dijimos? Ya habíamos hecho De juegos viejos Ya habíamos hecho De Películas ¿Hay algún tema Nuevo Que tendríamos Que Geometry Notes Bueno Podríamos usar El No El Fields Todavía está Medio verde Para utilizarlo Me parece que Todavía no Del espacio Habíamos hablado De algo espacial La última vez Y no lo hicimos ¿No? Sí Es verdad Eso nos queda Pendiente Algo Espacial Un reto Susana Expresiones Faciales Con Shape Key Y Constraint De mirada Es 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 Constraint De mirada Renderizado Con Tres Materiales Uno Marrón Uno Rojo Una Azul Flores Uh Mira Bueno Flores Y Espacio Una Combinación Medio Rara Botánica Es Bueno Hablaste del espacio Y me hiciste Rave Cuando yo ya estaba Haciendo astronautas En la luna ¿Cierto? Soy Con María Realidad Eh Qué grande Vegetación Mutante Y tira Díaz Fuera Eh Botánica Extraterrestre Me Gusto Esto Eh Botánica Extraterrestre Entonces Es Botánica Pero Que no Sea Bueno Puede ser de la Tierra La Tierra Es Parte del Espacio ¿No? Pero Podría ser Eh No Una mezcla Media Alien Como Eh Plant Vegetación Extraterrestre Como uno se imagina Que sería Un Árbol En Algún Planeta Que Conozcamos Que no sea Gaseoso Bueno Puede ser Gaseoso Puede ser En Júpiter Por ejemplo Pongo un árbol Ahí Si es Gaseoso ¿Es un árbol Gaseoso? O no ¿Cuenta? O no cuenta O en Marte Por ejemplo Está bueno ¿No? El tema Me copa Dice el doctor Emi también Botánica Diáfora Vegetación Mutante Me encantó También Me gusto Le hablaron De la producción Al ganador Pero no lo pudieron Localizar Porque algo Le extraño Le pasó A su smartphone Y no le funciona Muy bien Muy bien Ahí Paqui ¿Cómo estuviste? Paco Claro Le bajaron El smartphone A piñas Claro No quedó Nada Che Me gustó El título Del reto ¿Qué dicen? Vegetación Extraterrestre Lo que sea ¿Cómo vos Te imaginas Que va a ser Una rosa En Venus? También Mercurio Fuera del espacio De acá En Sagitario En una Una rosa Con forma De galaxia ¿No? El universo Es el límite ¿No? En vez del cielo Es el límite Che Está buenísimo El tema Rosa de Guadalupe En Venus ¿Cuál es la rosa De Guadalupe? A ver A ver Están volando Unos Emojis Por ahí Unos Tentáculos ¿Cuál es la rosa? Es una Es una serie No me hagan Buscar cosas Así que Rara Que yo las busco Pasión de Gavilanes En Júpiter Ah no Me reconfundí Pasión de Gavilanes Alta telenovela No la conocía Rosa de Guadalupe Bueno Lo que se les ocurra Está bueno Me gustó Me encantó El El reto De esta semana Ya queda re decidido Y Vamos a No No nos queda Otra más Que Que ponernos A reiviar ¿No? Ya estamos Ya cerramos por hoy Vamos a buscar A ver Quién va a ser la víctima En buena onda ¿No? La víctima De De la búsqueda De hoy A ver A ver A ver Tenemos Browse Live channels No Categoría Arte Y en arte Tenemos Filtramos por Spanish Y filtramos por alguien Por los que tengan menos Menos viewers ¿No? La que tengan La gente que tengan menos cantidad De De vistas en general Y que estés haciendo algo interesante Sobre todo si alguien es un poco Con un poco de onda Eh A ver Oxtaku dicen ¿Está streameando? Está en vivo ahora Uh Nos clavó La publicidad Eh Bueno A ver Porque siempre lo recomiendan Resistiré Dice Uh Algún día Tenemos que hacer Ahí está Reto de telenovelas Eh Y ahí salta la A ver Quién está haciendo Quién Telenovella Quién Cuál Y la principal De verdad Le acabemos Le acabemos Queremos Marco Orneón De Visibility Camera Está re concentrado Encima Paul Le vamos a Queremos que se vea A quitarle concentración Pero bueno Le caemos Tiene tres viewers Sí, sí Le caemos A ver Eh Perfecto Si quieren Si quieren Le clica ahí Right La gente que está En YouTube Puede pasarse a Twitch.tv Barra Pablo Vásquez Y le vamos a caer En dos Tres Uno Vale Raid now Nos vemos Vamos a dejar esto montado Y nos ponemos con otra cosita Esto me lo quería quitar Más pronto que tarde Ojo Pablo Vásquez Compañero Muchas gracias Y todos Todos los venderitas Bienvenidos Aquí al Camino del Polígono ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias Muchas gracias a todos Bienvenidos Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estemos? ¿Qué tal? Se viene Se viene Fernando Chiri Chiriboba Bienvenido A ver ¿Qué viene? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bachísimo Un momento Un momento Un momento Un momento Que me vuelvo Me vuelvo loquísimo Me vuelvo loquísimo Esa postura Esa postura Esa postura Tiene de todo No me da 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 Os quiero mucho Os quiero mucho Os quiero mucho Los quiero mucho Son grandes Son grandes Vos lo sabés Vos lo sabés Oye tenemos A Fernando Chiribonga VR Sebas Bachi AR Dranoizel Mr. Harvison El Camino del Polígono El Camino del Polígono El Camino del Polígono Estamos aquí haciendo Tremibunda escena Me estoy mareando Me estoy mareando Estamos aquí preparando Una escena Un exposito Me pierdo No me pierdo No leo No puedo leer Pocas veces Como Oxtaku Si verdad Que buena Bueno Me he perdido Yanjo TV Me he perdido Bueno Listo Che Lo dejo acá Con Oxtaku Voy a Despedirme Paso acá Pantalla completa Y me voy a despedir Como corresponde Me falta una luz acá Me falta Estoy todo como medio Pink Nos vemos Che Gracias a todos Y a todas Por quedarse hasta el final Estuvo buenísimo El show de hoy Vinimos un poco De teoría De Geometry Notes De nuevo sistema De Fields Recuerden que puede Bajarse tanto Mi Donut Como también La versión De Blender Geometry Notes Con Fields Pueden Encontrar todos los links Acá abajo En la descripción Y también Pueden Unirse Al Twitch A YouTube Para cuando Vuelva a streamear Esta semana Seguramente Voy a continuar Con la imagen Del Faro que estoy haciendo Que es una imagen nueva Que también Esta es parecida A la última que hice De un monumento En Río Gallegos Pero este es un faro En una isla Y estoy haciendo Todo con Cycles X Así que estamos probando Todo en vivo Transmites En el mismo horario Siempre Pregunta Facu No No es en el mismo Horario siempre ¿Qué horario? Este horario ¿Les parece bien? Un poquito más tarde Quizás Ahora Porque quizás Hasta me dan ganas Abro Me prende un rato más Pero Pero no sé Me dirán Ustedes Cuál es el horario Que mejor les parezca Usualmente Quizás el miércoles Tengo que ver Básicamente Pero tengo muchas ganas De seguir con esa escena Y está re bueno Hacerlo en vivo Porque Es muy motivante Ustedes me tiran ideas Yo por ahí Comparto cosas Que estoy utilizando Métodos y tal Que no Por ahí son tan obvios Y Está bueno Nos Vamos a encontrar La semana que viene A mí me queda de 10 Dice Este horario Gracias Facu Y gracias a todos Y a todas Porque hasta el final Nos vamos a reencontrar Como siempre Para más noticias de Blenderas El Lunes que viene A la misma hora Por el mismo canal Y si no Nos reencontramos En algún momento Esta semana Para seguir trabajando Como siempre Gracias Y Cuidado los auriculares Porque en 3, 2, 1 Ahora sí Nada 1, 2, 3 Nos vemos Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.